Sí ha habido un accidente en San Lorenzo, lo cual esto nos va a ayudar a que podamos coordinar con diferentes jurisdicciones y es verdad que nosotros estamos controlando todo lo que es cercado con la policía boliviana. No tenemos la tuición en varios casos de poder ir a estos lugares por información de algunas autoridades que habían sufrido un empujón y habían perdido la vida, lo cual es realmente preocupante para toda nuestra ciudad porque empaña nuestro turismo. La gente tiene que contar con diferentes licencias de funcionamiento y sobre todo personal que tenga la experiencia para poder hacer rescates y eso es lo que deben contar estos lugares donde existen piscinas, donde tienen que brindar primeros auxilios y tener el control y sobre todo el exceso de consumo de bebidas alcohólicas. Saben que vamos a estar en alerta, vamos a estar trabajando 24-7 todo este fin de semana para brindar seguridad a la población y a todos los que nos están visitando. Vamos a ingresar a los eventos, no en el momento, vamos a hacerlo antes y luego también con las diferentes instituciones competentes para poder hacer el control que estas actividades cumplan realmente con lo que están prometiendo y sobre todo con lo que es seguridad. ¿Cuánto de personal van a movilizar? Nosotros, alrededor de 60 personas de todo el municipio, Defensoría de la Niñez, Intendencia, Guardia Municipal, Orden y Seguridad Ciudadana, lo que es ingresos, en conjunto todo el municipio va a estar en alerta para poder hacer los controles debidos en estas actividades.